Y nos da pedir para introducirnos a un tema que es realmente interesante y dábamos cuenta al principio de la trinchera de hoy que íbamos a hablar con alguien serio y que sabe del tema y lo vamos a tomar con absoluta seriedad, pero con absoluta intriga también porque quien habla de este lado no entiende, pero sí está interesado en saber qué puede pasar y qué pasa. Estamos conectados justamente con el doctor Antonio Olaceras que es doctor en Psicología Social, es profesor universitario e investigador de fenómenos aéreos para hablar de OVNIs. En principio el contacto que tenemos tiene títulos interesantes como para empezar a creer, está esa base de confianza, a veces de saber con quién hablamos para poder hablar de cosas serias al respecto. Doctor, ¿cómo le va? Es un placer. Raúl Vázquez de este lado y Matías Hultas. ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Sí, 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 tema interesante. Absolutamente interesante. Lo que está pasando en estos días. Absolutamente interesante. En principio, ¿qué significan las declaraciones de los Estados Unidos sobre los OVNIs? ¿Se ha firmado un piloto que rescató restos biológicos no humanos? Hay un montón de cosas que han puesto nuevamente arriba en las noticias esta cuestión de los OVNIs, ¿no? Sí, sí, y amerita hacer un análisis más detallado porque en realidad el gobierno de los Estados Unidos hasta el momento ha dicho absolutamente nada. Lo que sí viene ocurriendo es que después de terminada la pandemia, una comisión del Congreso de los Estados Unidos, una comisión formada por congresistas de los Estados Unidos, decidieron empezar a entrevistar en el seno del Congreso de Estados Unidos a una serie de personas que por su trabajo científico, sus investigaciones, cargos que ocuparon en otra época, tomarles declaración. Y esto es realmente interesante porque hace más de 50 años que no ocurría. Hace un poquito más de 50 años, un doctor en astronomía muy famoso, el doctor Joseph Allen Hynek, habló en el Congreso de los Estados Unidos, habló en las Naciones Unidas, el doctor en física Jacques Valli también, y ahí pareció, estoy hablando de la época de la película Encuentro Cercado del Tercer Tiempo. Sí, me acuerdo. En esa época, bien, que el asesor científico fue el doctor Joseph Allen Hynek. Sí, de los 80 creo que es. Exactamente. Después de eso, misteriosamente, no se habló más del tema, y ahora, terminada la pandemia, la pandemia, comienza esta comisión a llamar, por ejemplo, antes de hablar de lo que ocurrió ayer y antes de ayer, hace unos meses invitan a exponer a un físico experto en física cuántica. Y el hombre dice ante los congresistas, miren, yo he estado estudiando una cantidad de encuentros del tercer tipo, es decir, seres humanos, testigos, que son sorprendidos con el aterrizaje de un vehículo extraterrestre, del cual sale una entidad que parece el tripulante, y dice este hombre lo que ha advertido, lo que habíamos advertido los investigadores de OVNIS desde hace tiempo, que cuando los humanos son testigos de un encuentro de este tipo, no describen un monstruo con cuatro antenas, siete ojos, ocho brazos, no, siempre describen una entidad antropomorfa, como nosotros. Cabeza, tronco, tórax, dos extremidades inferiores, dos superiores. Entonces este físico, ante los congresistas, dice, yo tengo mi explicación. Mi explicación es, son seres humanos de nuestra humanidad, pero nacidos en el futuro, que desarrollaron la máquina del tiempo y entonces vienen al pasado a hacer un verdadero estudio de la historia. Los viajeros del tiempo. Exacto, pero fíjate lo siguiente, si yo digo esto, Antonio de la Sera dice que tiene una conferencia, es más bueno, pero esto fue dicho por un académico, un científico, ante los congresistas. Luego, otros astrofísicos, por ejemplo, han dicho, no nos extrañan en absoluto la pluralidad de mundos habitados, así como nosotros estamos yendo a estudiar otros planetas, pueden estar viniendo para acá, y ante varias preguntas, varios de estos investigadores han dicho, nosotros estamos seguros que nos están visitando desde tiempos remotos. Lo de ayer es la guinda en la torta, porque este hombre, que es un hombre de las Fuerzas Armadas retirado, pero que ha estado trabajando en inteligencia de las Fuerzas Armadas norteamericanas, además, el hombre dice claramente que él ya no está afirmando solo que hay en secreto restos de vehículos extraterrestres dirigidos, aparatos creados en otros mundos que han venido a la Tierra y, como no son perfectos porque no son dioses, también de vez en cuando esos aparatos fallan, caen en la Tierra y se estrellan. Sí, este hombre dijo muy suerte del cuerpo, que tenía ovnis en su poder los Estados Unidos, en lugares que este mismo hombre dijo conocer, y agregó que de esas naves se habían recuperado restos biológicos no humanos. Ahí está, ahí está, por eso digo, esta es la guinda en la torta, porque este hombre ya no solo está afirmando lo que muchos otros han dicho, el famoso incidente Roswell de julio de 1947, este hombre está diciendo, tenemos esto, hay esto, pero no solo hay esto, la manera de decir restos biológicos no humanos, es decir, cadáveres de seres extraterrestres. Lo cual, por otro lado, es totalmente razonable, porque habrá vehículos extraterrestres tripulados, otros tripulados por robots, otros manejados a distancia, bueno, y como toda construcción de una entidad inteligente, sea de la Tierra o de otra parte del universo, a veces puede fallar y falla. Ahora, llegado a este punto, hoy el director de la NASA hace una declaración, el director de la NASA, que he hecho ese paso, está acá en la Argentina. Sí, sí, así es, se va para Colombia. Exacto, hace una declaración diciendo, bueno, la NASA tiene previsto para fin de año, va a hacer un informe sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Es un título casi licuado, ¿no? Sobre la posibilidad de vida extraterrestre, cuando en el seno del Congreso de Estados Unidos están hablando, señores, están acá, tenemos pruebas. Es absolutamente interesante, uno más de una vez, metiéndose en YouTube, en esos domingos de lluvia, donde nada tiene que hacer, ha visto naves u ovnis, que han visto, han sido vistas por pilotos militares y comerciales, que parecen realmente desafiar, inclusive, las capacidades conocidas de ingeniería y de vuelo, ¿no? Bueno, fíjate. Maniobras rápidas, movimientos hacia el espacio, y bueno, hay muchos testigos de esto. Y siempre está detrás este velo de, no, esto no se sabe si se viene de afuera o somos nosotros. Y vos planteás ahora la virtual posibilidad de que sean seres que vienen del futuro. También, claro, también. A veces se escapa a la posibilidad de comprensión también, ¿no? Mira, es interesante lo que decís. Yo publiqué, ahora, 20 días, un nuevo libro mío que se titula justamente ¿Qué hay detrás de los ovnis? ¿Qué hay detrás de los ovnis? ¿Por qué titulé ¿Qué hay detrás de los ovnis? Porque los capítulos están dedicados a todo esto que estamos hablando ahora. Por ejemplo, cuando, una cosa que me gusta aclarar siempre, cuando decimos ovni, decimos objeto volador no identificado. El ovni no es sinónimo de vehículo extraterrestre dirigido. Ovni puede ser un fenómeno meteorológico, puede ser un fenómeno astronómico, puede ser basura espacial, pero el testigo que lo ve no conoce del tema. Hoy mismo pueden hacer un experimento vivencial. Hoy al atardecer, miren hacia el oeste, si está despejado, miren hacia el oeste, van a ver un objeto luminoso, enorme, rutilante, muy llamativo. Nosotros sabemos que es el planeta Venus, que se está viendo en estos días. Ahora, el que no conoce eso, mira o ve entre las nubes, oye, vi un ovni, es verdad, para él es un ovni. Hasta que podemos determinarlo. Hasta que se identifique. Son lo que los investigadores hemos preferido llamar vehículo extraterrestre dirigido. Abrevialo con la abreviatura VED, vehículo extraterrestre dirigido. Estas son las tres cosas que afirmamos, pero a rajatabla. Vehículo porque es un medio de transporte, extraterrestre porque no es de nuestra humanidad, y dirigido porque alguna intencionalidad inteligente lo dirige. Si me decís, serán todos tripulados, todo puede ser. Pueden venir otros sistemas solares de universos paralelos, todo puede ser. Pero vehículo extraterrestre dirigido. Y tienen las características que vos señalaste recién. Aún dentro de la densa atmósfera terrestre, son capaces de hacer movimientos en ángulo de 90 grados sin bajar la velocidad, lo que cualquier aparato humano se desintegraría. Bueno, estos no se desintegran. Sí, es extraordinario. Inclusive, me parece a mí, hay como una suerte de buena noticia, ¿no?, de cara a esta explotación futura sobre la vida fuera del sistema solar, que tiene que ver con el descubrimiento de un sistema de cuatro expoplanetas. Esto se supo hace un par de días ahí en Girona. Sí. De planetas que se encuentran fuera del sistema solar, ¿no? Sí, claro. Puede generar también determinada afirmación tendiente a plantear la posibilidad, digo, de que extraterrestres lleguen hacia nosotros, digo. Sí, sí, pero son dos cosas distintas. Porque esto los astrónomos, ya estábamos en 1990 y ya los astrónomos reconocían que en nuestra galaxia, donde está el sistema solar, la galaxia, lo que se llama la Vía Láctea, hay por lo menos un millón de planetas similares a la Tierra. Sí, sería egoísta pensar que somos los únicos, ¿no? Y cien millones dentro de las posibilidades, ya no son similares, pero posibilidades cercanas, cien millones. Es obvio que si en la Tierra apareció la especie humana, bueno, deben haber aparecido en otros lados. Ahora, ¿qué es lo que discuten en general los académicos acá? Nos dicen, bueno, pero fíjese que la estrella más cercana al Sol, que se llama Próxima Centauri, se ve a simple vista, está a 4,2 años luz de distancia. Esa es la más cercana. Año luz es la distancia que recorre la luz en un año terrestre, recordando que la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, te dicen, bueno, si la estrella más cercana está a 4,2 años luz, y las estrellas más cercanas que pueden tener planetas, o que ya han sido encontrados esos exoplanetas similares a la Tierra, están a 50 años luz, 100 años luz, 500 años luz, ¿cómo van a llegar desde aquí, desde allá hasta acá? Y yo, cuando escucho eso, la verdad, me sonrío irónicamente, porque digo, qué manera egocéntrica de pensar que en otras civilizaciones el desarrollo científico y tecnológico es igual que el nuestro. Por ejemplo, nosotros hoy no podemos viajar a otras estrellas, pero mi bisabuelo tampoco podía viajar con un aparato más pesado que el aire, porque la ciencia decía que no se podía viajar con un aparato más pesado que el aire, y tardó seis meses en llegar de España a Buenos Aires, y hoy en 12 horas lo hace un avión. O sea, si vos vas a hacer el análisis de acuerdo a lo que en determinado momento nuestra ciencia, nuestra cultura avanzó, eso está equivocado. Así es. Otras civilizaciones pueden haber avanzado mucho más, y ya tener la posibilidad de viajar del vuelo no interplanetario, interestelar, de una estrella a otra, y estar viniendo a investigar la Tierra, por supuesto. Hola Antonio, ¿cómo le va? Matías Surtag de este lado. Matías, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Quería consultarle, sabiendo de que Estados Unidos oculta de alguna forma esta información con respecto a naves extraterrestres y otros tipos de vida, hace ya muchos años, ¿por qué cree que esto no se oficializó de alguna manera? ¿Por qué generaría un pánico social? Bueno, dos precisiones. La del pánico social, yo la vengo escuchando desde que yo era un niño. Época de la Guerra Fría, época donde nuestros padres agarraban el diario temprano a la mañana para ver si se iba a producir una guerra nuclear, y yo ya desde entonces decía, ¿pero cómo? La humanidad no le viene pánico de algo real y concreto, que es que se podía enojar Estados Unidos o la Unión Soviética, apretar un botón, entrábamos en una guerra nuclear, de eso no nos asustábamos. Ahora, si nos decían que había extraterrestres, nos asustábamos. Esto me parece demasiado infantil, me parece una excusa, una excusa. Ahora, les voy a contar, ya no lo que digo yo, sino lo que aprendí de dos grandes. Uno, ya lo mencioné recién, que fue el doctor Joseph Alan Hynek, con quien yo compartí el primer Congreso Internacional del Fenómeno OVNI, mundial, que se hizo después de la película Encuentros Cercanos al Tercer Tipo, y que Alan Hynek lo presidió. En ese momento estaba Jimmy Carter en el poder. Entonces, tomando café en reuniones íntimas, yo le digo al doctor Hynek, le digo lo que vos acabas de decir recién, le digo, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos tiene así oculto? Entonces Hynek me miró con cara de padre que quiere corregir a su hijo, pero de una manera amorosa, y me dice, bueno, se notan las eras que usted, de cómo funciona Estados Unidos, conoce poco. Entonces, bueno, sí, estoy dispuesto a aprender. Me dice, mire, estoy cansado de escuchar a la gente en las conferencias, en todos lados, que me dicen, el gobierno, el gobierno, el gobierno, nada. Me dicen la NASA, la NASA nada, la NASA es Administración Nacional Aeronáutica del Espacio, una gente que tiene un presupuesto y que tiene que cumplir. No, 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 dice, usted no se confunda. Usted no confunda a los gobiernos con los grupos secretos que manejan a los gobiernos. Esto me lo dijo Joseph Allen Hynek. Me detengo ahí y voy a pasar a unos años más tarde. Un domingo maravilloso, a la tarde que pasé tomando té con un señor llamado Edgar Mitchell. Para el que no lo recuerda, Edgar Mitchell es el sexto hombre en pisar la luna, miembro del Apolo 14. Para esa época ya estaba retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Él fue muy gentil, se ocupaba también del tema de la parapsicología, teníamos muchos temas para hablar, dialogué con él, grabé todo eso. Y le digo a Edgar Mitchell lo que me había dicho Alan Hynek. Le digo, mire, no voy a cometer el error, ya el doctor Hynek me dijo así a Sam. Y me dice, tiene razón. Pero fue mucho más concreto. Me dice, mire, tiene razón. Pero le voy a explicar. No son los gobiernos, no son los servicios secretos, son las grandes empresas transnacionales, transnacionales, uso ese término, estoy hablando de 10 años atrás, que son las que ganan las licitaciones, los aviones de geometría variable, los supersatélites, esas organizaciones transnacionales, son las que van a buscar los restos de vehículos extraterrestres, toman declaraciones de los testigos. ¿Sabe por qué? Porque quieren imitar parte de esa tecnología para después patentarla y venderla. Está claro, está claro. Y ahí me dijo algo más, que supongo que va a sorprender la audiencia, como me sorprendió a mí en su momento. Me dice, usted, por la edad que tiene, cuando era chico en su casa, debía haber radio a válvulas. Sí, le digo, y el televisor que había, blanco y negro, también a válvulas que se calentaba. Ajá. Sí, claro. Sí, me dice, sí, sí. Dice, y dígame, un día no apareció algún familiar suyo con una radio portátil. Sí, le digo, mi padre, así es. Ajá. Dice, ¿a usted no le llama la atención cómo pasamos de radio a válvulas a todo miniaturizado, transitorizado, sin pasos intermedios? Y la tecnología no hace eso. ¿Cómo? No hubo otros experimentos, no hubo elementos que fallaron, nada. Pasamos de la radio a válvulas a la miniaturización y los transitores de la noche a la mañana. Dice, ¿de dónde cree que Silicon Valley sacó toda esa tecnología? Pues todo esto me lo estaba diciendo el sexto hombre en pisar la luna. Ningún aficionado. Y es verdad. Es cierto. La verdad es que, claro, no es como nos pasó con los celulares que primero teníamos el que no era celular, el teléfono enorme, más chiquitito. No, no, no. Bueno, según Edgar Mitchell, los que patentaron todo eso, los patentaron habiéndolo sacado de restos de vehículos extraterrestres que cayeron en distintas partes del mundo. Muy, pero muy interesante, doctor Antonio Lacerda. Sinceramente, nos hubiera encantado tener mucho más tiempo para seguir hablando porque es realmente interesante. Seguramente, y esto ya espero no comprometerlo al aire, pero nos gustaría seguir hablando de estas cuestiones más adelante porque no solo hacen a lo que nos pasa, sino hace a lo que no sabemos. Por lo tanto, es más interesante escucharlo. Seguramente, uno ha esperado por años en una de esas declaraciones como la de este hombre en los Estados Unidos. Claro. Y ojalá tengamos la suficiente vida para ver las pruebas, ¿no? Bueno, la tendremos, la tendremos. De todos modos, a la audiencia que le interese todo lo que estamos hablando, van a encontrar mucho más material en mi página web, en antoniolaceras.com. Bien, y contanos, porque hoy presentas un libro también. Hoy a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Kirchner, precisamente, presento este libro que les decía recién, que es ¿Qué hay detrás de los ovnis? Así que voy a aprovechar para hablar de estas novedades. Excelente. Que ya parte de eso está en los capítulos de ¿Qué hay detrás de los ovnis? Mi nuevo libro. Muy bien. Echa entonces la invitación para hoy a la tarde en el CSK, ¿no? Exactamente, entre la libre y gratuita, 16 horas. Perfecto. Ahí estaremos entonces. Fue un enorme placer. El mejor fin de semana. Un luminoso abrazo para todos. Muchísimas gracias y toda la suerte con ese libro. Abrazo enorme. Gracias a todos.